El Álamo es la fortaleza construida por indígenas texanos y frailes españoles en 1740 y que casi 100 años más tarde fue escenario para la batalla del Álamo entre mexicanos y texanos en la entonces provincia de Coahuila, hoy por hoy, estado de Texas en los Estados Unidos. Considerado como santuario del estado de la estrella solitaria, actualmente el Álamo es el lugar más visitado de la región pero lo que no muchos saben es que el Álamo es solo una de cinco edificaciones del siglo XVIII que aún deslumbran con su gran belleza arquitectónica a la ciudad. Esta es la misión de San Antonio, la más grande en tamaño y la conocida como la reina de todas las misiones de aquí, de esta gran ciudad. A ellas dos se suman la misión Concepción, la misión San Juan y la misión Espada que aún mantienen su estructura casi intacta y que esconden en sus paredes de caliza y piedras las leyendas, la cultura religiosa y misticidad que permanecen como el legado sanantonino. En conjunto conforman un parque nacional por las cuales hoy por hoy es caracterizada la ciudad de San Antonio y todo el estado de Texas.